El cangrejo ermitaño usa la caracola como su hogar, que reemplaza periódicamente de acuerdo con su tamaño. En general, las caracolas son escasas, pero esta vez no le ha costado nada encontrar una. ¡Qué afortunado! Es un gran regalo que ha caído del cielo. Está impaciente por empezar a limpiarla. El cangrejo ermitaño tiene la cabeza y el pecho tan duros como una armadura, pero su abdomen es extremadamente blando y frágil. Por lo tanto, vivir en una caracola es una estrategia de supervivencia y su última opción. Para que, como a quien se llaman ha, muchas菘続 그�ina reactions. Deقد North y feelings no existen de grados. El cangrejo... nicht, defeémonos.